Hola a todos, hoy estamos en Alphalink, un crossfit del centro de Barcelona en el que vamos a grabar una sesión de fitness. Veníos conmigo. ¿Preparado para la Masterclass Week? Como cada año, abrimos la academia durante 5 días y te damos acceso a 5 de nuestras mejores Masterclass con los mejores fotógrafos de este país. Más de 10 horas de contenido completamente gratis para que puedas disfrutarlo en abierto aquí en YouTube. Tendremos fotografía navideña, de danza, fotografía de producto, retrato con geles de color y también una sesión de foto gastronómica con una hamburguesa en directo. Disfruta de este contenido todos los días a las 8 de la tarde en este canal. Bien, ya estamos aquí en el crossfit y en este vídeo lo que quiero es explicaros de una forma muy sencilla cómo trabajar combinando luces disponibles con luces artificiales. Tengo hoy aquí a Aisha que nos va a ayudar con ello, es una modelo de fitness aquí de Barcelona y os dejo por aquí debajo su Instagram para que podáis seguirla. Al fin y al cabo quiero que esto sea muy rápido y todos lo conocéis porque os lo he explicado en multitud de ocasiones. Lo que pasa es que os lo he explicado en un entorno distinto, en exteriores. Todos habéis visto vídeos míos en los que hablo de cómo iluminar en 5 pasos e incluso tenéis un ebook que podéis descargar con esos 5 pasos. Tenéis por aquí debajo el link del ebook. Bien, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a trabajar la misma metodología porque al fin y al cabo combinar luz continua o luz disponible con luz artificial es lo mismo si estamos en exteriores a plena luz del sol haciendo una sesión de bikini en la playa o si estamos en una discoteca en la fiesta de unos novios. Bien, es exactamente lo mismo. Vamos a ver el proceso y lo vamos a hacer muy sencillo. Lo primero es que esto es un crossfit y está en marcha, así que si oís ruidos raros, máquinas cayéndose, etcétera, no os preocupéis que es lo más normal en un espacio como este. Bien, voy a trabajar con Aisha. El primer set que he planteado o decidido hacer es un set, todo va a ser una sesión bastante posada. No queremos hacer una sesión de ejercicios, sino que lo que queremos hacer es una sesión más editorial, como si fuese de ropa de fitness o para el book de Aisha, por ejemplo. Entonces lo primero que vamos a hacer es una foto bastante posada de Aisha como haciendo un workout o un post-workout, haremos variaciones, pero vamos a ver lo primero de todo cómo iluminarla. Ahora, si recordáis mi método de cinco pasos, es muy sencillo. El primer paso se trata de encuadrar la escena, es decir, decidir qué es lo que va a haber en nuestra escena para así poder decidir cómo la vamos a iluminar en base a eso. El segundo paso era decidir lo que hacíamos con la luz ambiente, en este caso con la luz disponible. Vamos a ver qué exposición le damos para que cree el atractivo que queremos en nuestra imagen. En tercer lugar, tenemos que decidir qué le falta a esa imagen de acuerdo a esa exposición ambiente que hemos creado. En cuarto lugar, definiremos el equilibrio de luces, es decir, en el tercero decidiremos con qué la iluminamos y en el cuarto paso equilibraremos esa luz para que se integre, que es el paso más importante, con el ambiente que tenemos. El último paso, muy sencillo, nos olvidamos de toda la parte técnica y nos dedicamos a trabajar con la modelo porque ahí es donde realmente vamos a sacar la diferencia entre una foto muy sencilla o una foto correcta y una muy buena foto. Así que seguirme que vamos a hacerlo al vivo y en directo. Lo primero de todo es que tengo que definir cómo quiero encuadrar la escena. En este caso he optado por un 65mm con mi Hassel, que es básicamente lo equivalente a un 50mm en un sensor full frame. El sensor de Hassel es más grande y con lo cual la lente más larga es un poquito más corta. Entonces vamos a encuadrar, aquí estoy muy cerquita, me voy a apartar un poquito de Aisha, voy a buscar un poquito de perspectiva. Entonces básicamente aquí lo que estoy haciendo es que tengo una imagen, para que veáis un poco, ahora mismo a los parámetros que estoy, a EC4, 500 e ISO 100, la foto es completamente negra, no hay nada. Pero voy a cambiar los parámetros a lo bestia solo para que veáis un poco el encuadre que estoy haciendo. Voy a subir aquí, por ejemplo, a 3200 ISO y con eso ya deberíamos tener algo, bajar un poco la velocidad, para tener algo donde veáis un poco la composición que estamos haciendo. Voy a equilibrar a Aisha con la columna y básicamente tengo una composición, más o menos, en la que se ve una pizarra de fondo que es muy típico de los crossfit con el workout of the day, etc. Tengo por ahí abajo también más pesas y tengo el lugar en que ella está trabajando. Así que esta composición me parece suficientemente atractiva. A partir de aquí lo que tengo que hacer es, aún en ese primer paso, es decidir qué parámetros de disparo quiero. Lo primero es que yo quiero que el entorno aporte, pero no le robe protagonismo. Así que voy a intentar desenfocar un poquito más. Voy a bajar a 2,8, que en este tipo de sensor es un desenfoque bastante bestia. Y a partir de ahí voy a buscar a trabajar cuál es la exposición que quiero en el ambiente. Fijaros, si yo bajo, por ejemplo, a una velocidad muy baja y le hago una foto a Aisha, aquí lo que vais a ver es que tengo una foto en la que, bueno, si fuese solo con estas luces podría estar bien, pero no me encaja ni con el ambiente que quiero crear en el crossfit ni con el look que quiero conseguir. Así que lo que tengo que hacer es subexponer esa imagen porque voy a trabajar con más luces. Bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a bajar ISO a 800, por ejemplo, y voy a subir la velocidad alrededor de, pues en este caso, a unos 100 de velocidad. Yo creo que tendré una exposición más o menos correcta. Vamos a hacer una prueba así. Y Aisha te aviso cuando empecemos a trabajar, ¿vale? De momento, ignórame. Vale, como veis, esta imagen parece que está totalmente subexpuesta. A Aisha le falta luz, pero ya empezamos a ver detalles de las pesas, empezamos a ver detalles de la madera, de las texturas, y empezamos a crear un ambiente y una atmósfera con esa exposición. Creo que esta es la exposición correcta. A partir de aquí, ¿qué me falta? Pues es evidente, ¿no? Me falta una luz en ella que me la ilumine y que le dé carácter a ella sobre esa imagen que hemos visto. Voy a empezar por colocar un Octa, es un Octa 4 de Profoto, y lo voy a colocar relativamente cruzado. Vamos a cambiar el pelo de lado, de momento, a ver si así no nos molesta. Y trabajaremos un poco a intentar dar una luz bastante cruzada. Vamos a ver qué tal queda esto y decidimos si la movemos o no. Ahora mismo no me voy a centrar tanto en que la cantidad de luz sea la adecuada, sino más bien en que la dirección de la luz sea la que yo quiero. Voy a poner el disparador de Profoto en la cámara. Vamos para allá. Hoy me he dejado el disparador con control remoto de Profoto y voy a estar cambiando la potencia del flash a mano desde ahí cerca. Voy a colocar esto por aquí. Conectar el cable. Esto solo pasa en las cámaras de este tipo, que son un poquito más clásicas, en las que tenemos que disparar por cable. Normalmente, directamente, podemos disparar con el remoto de Profoto y conseguimos ya conectar todo, controlar la potencia, etc. Vamos a ver lo que tenemos. Si enciendo el disparador, igual salta el flash. Vale, perfecto. Vamos a probar ahora. Bien, como veis, evidentemente el flash se nos come la foto. Ahora mismo tengo demasiada luz, aunque la dirección es buena. Es decir, lo que yo estaba diciendo inicialmente, fijaros cómo se define su bíceps, etc., es que ahora mismo lo que tengo que ver es qué le falta a la foto y creo que una luz desde ese ángulo es lo más adecuado para esta imagen. Ahora, lo que tengo que hacer es integrarla para que no parezca que hay un autobús a punto de atropellar a Aisha. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es bajar la potencia del flash y de una forma muy sencilla. Lo tengo a 4,1, pues le voy a bajar un paso y voy a ver qué tal. Que no me gusta, lo voy a bajar más. Que me gusta, pues voy a seguir por ahí. Así de sencillo, con nuestros ojos, conociéndonos la pantalla de nuestra cámara, podemos ver si la luz está bien integrada. Ahora mismo la composición es un poco irrelevante. Una vez yo tenga la luz cuadrada y lo tenga todo perfecto, entonces empezaré a trabajar toda la parte de crear la foto final, tanto el posado de Aisha como la composición. Me sigue sobrando luz. Voy a bajar a 2 de potencia. Está muy, muy flojito porque pensar que hay muy poca luz de estos fluorescentes, con lo cual tenemos que integrar una luz que nos permita una potencia muy baja en el flash. Eso es algo muy importante y que algunos flashes no os permiten. En el caso de Profoto tenemos un mogollón de rango de potencia y podemos bajar a potencias muy, muy bajas de hasta un vatio. Y con eso es una muy, muy poquita luz, pero con la misma calidad de luz. Y eso nos permitirá combinarlo bien. Ahora mismo solo me queda un paso de margen. Vamos a ver qué tal aquí. Enfocar aquí también me cuesta por la cantidad de... Esto creo que no ha saltado. Así que, ¿qué ha saltado? Sí, está tan flojito que casi no lo he visto. ¿Vale? Fijaros como aún creo que tengo demasiada luz. El enfoque está mal, pero nos vamos acercando. Creo que me va gustando más. Y creo que le voy a bajar un paso más. Solo quiero eso, un punto de luz sobre ella, que a nivel de contraste visual haga que Aisha se la vea bien. Pero no necesito muchísima luz. Vamos a probar ahora. Mucho mejor. Ahí yo creo que le falta un pelín. Y si os fijáis, la luz que tengo en el flash es muy azulada. Es un problema de que las luces de aquí y las luces del flash no están compensadas. Hoy no he traído ningún gel de color para compensarlas. Así que lo vamos a tener que hacer en postproducción, pero no es muy complicado. Voy a subirle un pelín el flash. Pero nada, muy poquito. Subirle tres décimas. Y creo que lo voy a desplazar un poquito hacia adelante para que el contraste sea un poquito distinto. Vamos a probar ahora. Bien, a nivel de luz yo creo que tengo lo que quería. Tengo una escena que me respeta el ambiente que tenía antes, que me ilumina y me hace protagonista Aisha sobre el resto de la escena. Tengo un problema de color evidente en el que ella se la ve muy azulada. De hecho, si cambio el balance de blancos, fijaros. Voy a cambiar el balance de blancos de la cámara de automático que está ahora. Lo voy a cambiar a flash y veréis como ahora lo que va a pasar es que ella va a salir bien, pero el fondo nos va a salir amarillo. Bien, como veis en esta foto, como os decía, a diferencia de la otra, lo que hemos hecho es simplemente cambiar el balance de blancos. Y ahora veis que la piel de Aisha está correcta y está con un tono correcto, pero el fondo básicamente está amarillo. Podemos hacerlo de las dos maneras. En mi caso, para mí, me parece más interesante hacerlo al revés, porque a la hora de retocar color, solo tendré que retocar color de la piel de ella, que es mucha menos superficie, que si tengo que retocar color de todo el entorno. Pero también podéis jugar con el balance de blancos hasta encontrar el que más os guste, para que os encaje creativamente en la sesión, o podéis poner un gel de color correctivo sobre el flash para poder así igualar el tono de luz del flash con el tono de luz del local e integrar las luces aún más. Hoy en día es muy sencillo hacerlo en postproducción, así que no hace falta tampoco llevar geles todo el día encima para este tipo de cosas. Bien, pues ahora que ya tenemos la luz, como veis, no es nada complicado. Ha sido bastante rápido y bastante sencillo. Ahora ya vamos a empezar a trabajar con ella, ¿vale? Entonces ahora sí que voy a buscar un encuadre. En este caso creo que me gustaría integrar un poco más la columna en el planteamiento de la imagen y a partir de ahí ya dirigir el posado de Aisha, ¿vale? Aisha, vamos a trabajar todo el lato con el pelo a ese lado, ¿vale? Y sobre todo intenta buscar doblar la lumbar exacto, como si estuvieses más posando que ejercitando, ¿vale? Yo me voy a mover un pelín de nada para, como os digo, integrar la columna un poco más, ahí. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar. Vale, mete bíceps a saco, mete más bíceps. Vale, perfecto. Y mira hacia abajo tú. Perfecto. Esto sería como lo que decimos un post-workout, en el que le damos a la modelo, pues, un poco de una escena, un más como después de hacer el trabajo o mientras se está haciendo, pero sin tanta tensión. Necesito mucha más tensión en el cuerpo, Aisha. Necesito más como que estés más como si estuvieses realmente esforzándote ahí, ¿vale? Eso es, ahí, perfecto, mucho mejor. Vale, vamos a buscar ahí. Siempre intento buscar ángulos relativamente bajos para que la modelo quede empoderada, sobre todo cuando hablamos de fitness o de gente que nos tiene que dar, pues, ese look, ¿no? Ahora mismo la luz que tengo para el ambiente me vale para cualquier sitio. Voy a intentar evitar la columna ahora y buscar una imagen un poquito más limpia, que pudiese permitir, pues, algo de diseño gráfico en un lateral, cosas así. Si me sale un poquito de columna no me preocupa porque lo vamos a photoshopear sin problema. Y luego también me gustaría irme un poquito más atrás. Integrar un poco más del entorno. Ese ventilador lo voy a coger entero. Eso es. Y ahí ella forma parte, pues, de un escenario. No es tanto ella sola, sino que es ella en un contexto. Todo esto, dependiendo de cómo componáis la escena, de cómo utilicéis el entorno que tenéis para vuestra foto, va a definir la usabilidad de la imagen. Si queréis que la foto sea para un book de modelo, evidentemente ella tiene que ocupar más espacio en la imagen y tener más protagonismo. Pero si la imagen es para vender el CrossFit en sí, pues, que aparezca más parte del espacio, seguramente es mucho más adecuado para ese propósito. Venga, vamos allá. Perfecto. Voy a zarquear un poco más la espalda. Bien. Vamos a buscar un perfil un poco más lateral. Te voy a cortar ahí. Este me gusta mucho. Ese ventilador realmente me está ahí molestando bastante, pero es parte del contexto del escenario. Habrá cosas que quitaremos en postproducción, como el tema de ahí hay un dispensador de papel y tal, pero al fin y al cabo lo que queremos es mostrar un poco el entorno de un gimnasio y con lo cual lo podemos mantener bien. Perfecto. Yo creo que lo tenemos. Vamos a otro set y os enseño cómo combinar la luz en otro escenario distinto. Bien, vamos con una segunda escena. Vamos a hacer lo mismo para que lo entendáis perfectamente. En este caso es completamente diferente. Mira, venidos. Lo que tenemos aquí es que al fondo del local tenemos la puerta de la entrada. Es algo que utilizo muchísimo cuando trabajo en localizaciones, ¿vale? Porque de esta forma tengo clarísimo que la luz que me va a entrar me va a entrar desde atrás, desde la calle. Las luces del ambiente van a colaborar, pero principalmente lo que voy a tener es un contraluz y ese contraluz lo voy a rellenar utilizando mi Opta, ¿bien? Pero vamos a seguir los pasos que os será mucho más fácil, ¿vale? Empezamos con el primer paso. Tengo el disparador apagado y simplemente voy a componer. Estoy tirando con un 135, que es un 105 milímetros equivalente en full frame. Entonces voy a coger a Aisha ahora mismo aquí y vamos a coger a Aisha de cuerpo entero, ¿vale? Podemos ver si conseguimos enfocar, que con tan poquita luz esta cámara le va a costar un poco. Si no, puedo enfocar en manual sin mayor problema. Vamos a cambiar a manual. Y vamos a buscar el enfoque. A ver si lo consigo. Es que hay muy poquita luz aquí. Ahora, ahí lo tengo. Vale, más o menos ahí. Perfecto, ahora sí. Entonces ahora, sin el disparador, con la exposición que tenía antes, fijaros que este es el resultado que obtengo, ¿vale? Como veis, no es ni chicha ni limona. No está ni muy bien expuesto el fondo, ni muy reventado y no me acaba de gustar. Lo que voy a hacer es simplemente voy a bajar, voy a subir el ISO a 1600 y voy a trabajar con un poco más de velocidad porque estoy con una lente más larga y me da miedo trepidar la imagen. Con los sensores más grandes es más fácil trepidar. De hecho, voy a subir a 200 y a 3200 ISO y a ver qué tal, en esos parámetros, qué tal sale esto. De nuevo, fijaros que el primer paso ha sido componer la imagen y el segundo paso ha sido definir qué es lo que voy a hacer con el ambiente. Ahora sí, fijaros como el fondo está más reventado. Aisha tiene un poco de luz que le viene de un foco que tiene justo encima, pero que ese foco lo vamos a sobrescribir, por decirlo de alguna forma, con nuestro flash. Y con eso deberíamos conseguir un resultado más óptimo. Lo que quiero hacer ahora es simplemente viendo esa imagen es cambiar esa luz que tengo sobre ella por la luz del flash y que así funcione un poco mejor. Carmina, ¿podéis preguntar si podemos apagar esa luz que tiene justo encima? A ver si podemos hacerlo. Mientras tanto voy a ver la luz que me da el flash y vamos a ver qué sucede. Ya sabéis que en este momento no estoy haciendo que ella pose para nada. Lo que estoy haciendo es simplemente trabajar la luz. Luego ya empezaré a trabajar con ella. ¿Si se puede, si se puede, si se puede. Vale, perfecto. Si, si podemos, cinco minutos solo. Vamos a apagar los focos a un minuto y trabajaremos solo con la luz artificial y así tendré más control sobre la luz que cae sobre ella y seguramente va a ser más atractivo. Ahora mismo la diferencia entre la foto con el flash o sin él es relativamente poca porque lo que más le está dando exposición en este momento es esa luz. Vale, perfecto. Tenemos las luces apagadas. No sé cómo voy a enfocar, pero vamos a ver qué pasa. A ver si puedo enfocar a su silueta al menos. Vamos a ver qué pasa con esto. Vale, fijaros. Muchísimo mejor. Ahora de repente Aisha tiene un protagonismo mucho mayor en la escena y esto funciona mucho mejor. La foto es bastante atractiva. Creo que tengo un poquito demasiada luz, pero también la tengo en el fondo, me puedo permitir bajarla. Así que en lugar de cambiar la potencia del flash, lo que voy a hacer simplemente es subir un poquito mi velocidad de obturación para poder disparar un poco más tranquilo sobre la trepidación. Voy a subir a 320 y vamos otra vez. Enfocar aquí es como un drama, pero a nivel de luz, tengo la luz que necesito. Esto no está enfocado, pero podréis ver cómo está la luz sobre ella. Así que la luz ahora es perfecta. Ahora sí que vamos a intentar conseguir la imagen adecuada. Vale, Aisha, quiero que gires el pecho mucho más hacia mí, pero la cadera se queda contra la pared. O sea, totalmente rotada. La cadera así, en perfil. Dame el perfil. Sí, gira la cadera hacia allí y ahora lo que quiero es que rotes el pecho, pero sin mover la cadera. La cadera se queda hacia allí y rotas de cintura. Ahí, perfecto. Vale, y mira cámara, ¿vale? Si consigo enfocar, porque a oscuras es bastante complicado. A ver si lo consigo en manual, porque la cámara ahora mismo no le da la gana de enfocar. Vamos a acercarnos para acá. Yo creo que ahí la tengo enfocada. Vamos a probar. A ver qué tal. La luz es súper bonita y la imagen también. Un poco menos posado modelo y un poco más fitness, ¿vale? Vamos a ver si consigo. Perfecto. Y ahora voy a buscar un plano más cerrado utilizando la otra cuerda que tengo de primer plano. Voy a cogerme esta cuerda por aquí y voy a trabajar con ella directamente sobre el visor. A ver qué tal esto. Esto también es bonito e interesante. La verdad es que funciona muy, muy bien, pero en este caso que es más fitness que así que prefiero el cuerpo entero. Voy a volver hacia atrás y vamos a intentar hacer unas pocas más de cuerpo entero y lo tenemos. Vamos a ver. Vale, ponte normal, recta, frontal. Eso es. Eso es, así. Apoya la cabeza en la cuerda. Perfecto. Perfecto. Listo. Bien, ya habéis visto lo fácil que es combinar luces disponibles con luces artificiales para conseguir una integración de luces mucho mejor y que funcione muy bien para nuestras fotos. Es exactamente lo mismo si tenéis una boda, si trabajáis en una discoteca, si tenéis que hacer fotos de bikini en la playa o si tenéis que hacer una pareja en exteriores para un reportaje romántico. Da igual lo que sea. Siempre que tengáis que combinar la luz disponible con la luz artificial, seguir esos cinco pasos y conseguiréis un resultado excelente. Nada más. Mil gracias a los chicos de Alphalink por dejarnos hacer la sesión aquí y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!